MÉDICOS CON TÍTULOS FALSOS Todo muy bien y genial con los reportajes de médicos con títulos falsos. Aunque en el caso de Elizabeth Silverio, de quien ya nos hemos olvidado, es un exceso hablar de prisión preventiva, la cual finalmente se ejecutó porque esa muchacha ni era un peligro para la integridad física de los niños ni de sus padres, pero tampoco representaba peligro de fuga porque ella había ido y regresado en esos días a República Dominicana. O sea, una persona que en su comportamiento revela que no tiene intención de abandonar el país. Bueno, a ver de eso, otros casos de Nuria, aunque el de Carla, ella misma finalmente estableció la posibilidad de que se trate básicamente de una falta de homologación de sus credenciales médicas en República Dominicana, en fin. Ahora bien, hay algo que resulta sospechoso en el caso de Nuria, y es el giro que ella le ha dado a su programa. Hasta hace muy poco, quizás un par de añitos, ¿no? Nuria no pasaban dos meses sin que se estrenase con un caso de corrupción. Estoy hablando de los gobiernos de Danilo Medina. Pero brilla por su ausencia los reportajes de corrupción de la actual administración, que amende que el presidente Luis Abinader no apoye eso, amende que el presidente sea un hombre pulcro, pero la corrupción es inevitable en este, en los gobiernos pasados y en los que vendrán, porque la corrupción es parte del día a día en la naturaleza del ser humano. No nos podemos sustraer a eso. Por eso existen los controles. Pero es extraño y peligroso el hecho de que Nuria se haya decantado por este tipo de reportajes y que haya omitido, le haya dado delete de su parrilla de contenido a los reportajes que tenían que ver con la corrupción. Les repito, en este gobierno ya van tres años y Nuria todavía no se ha estrenado con el primer escándalo de corrupción como reportaje de investigación periodística. Es más, lo que hemos tenido es un rumor, un rumor, porque hay que decirlo así, responsablemente, un rumor de que Nuria supuestamente le iba a hacer un reportaje al propio Cruz Jiminean, a Antonito, porque había o hay un médico trabajando ahí en la sección de otorrinolaringología que tenía títulos falsos. Yo no sé en qué quedó eso, pero ese rumor trascendió a un punto tal que incluso obligó al propio doctor Cruz Jiminean a grabar un video diciendo que eso no era cierto, que Nuria era como su hermana. Y de hecho, también dicen por ahí, se está diciendo, que al creador de contenido emergente que puso a circular dicho rumor, lo metieron preso. Para que ustedes vean hasta dónde ha corrido el tema de los médicos falsos. Aquí estuvo, en este mismo escenario, el doctor, el médico Franklin Polanco, quien tuvo un enfrentamiento con Nuria de casi una década. Lo que le obligó a él a comenzar medicina desde cero, porque en el momento que Nuria le hace el primer reportaje, él que ya era médico, estaba atendiendo pacientes, él era estudiante de medicina. Estudiante. Le cierran la clínica, lo ponen en el radar y le vetan la posibilidad de seguir estudiando medicina. Algo que me parece injusto y hasta estúpido, porque si usted le cierre la clínica, porque él no tiene título de médico, pues perfecto, deje, cierrele la clínica y deje que él se siga formando. Pero no, le vetaron la posibilidad de terminar su carrera en todas las universidades. Y cuenta él que tuvo que venir el propio cardenal a hablar con un rector de una universidad para que le permita, en esa ocasión, comenzar la carrera desde cero, que fue la única posibilidad que se le abrió. Pero al final del día, 11, 12 años después, él termina dándole las gracias a Nuria porque hoy él tiene su título y tiene su execuatro vigente a men de certificaciones internacionales. Esa es una historia que tiene un final feliz. Pero Nuria está haciendo cualquier cosa, menos aquellos reportajes que la hicieron famosa, reportajes que tienen que ver con la corrupción de un funcionario. Y de inmediato tenemos que preguntarnos a razón de qué se da esto. ¿Es que acaso Nuria, queriendo darle un giro a su programa, queriendo expandirlo al ámbito de lo social, entendió que eso de la corrupción política se lo iba a dejar a Liz Ortega y que ella iba a expandir más su parrilla de contenido? Bueno, si es así, yo lo entiendo, porque en verdad, a la brega, usted hacer contenido en base a escándalos de corrupción, déjeme decirle que por más abundante que sea en la práctica, eso no ocurre todos los días. Si fue así, entiendo perfectamente a Nuria Piera. Pero los mal pensados, pues se irán por otra vía. Los mal pensados imaginarán que existe un entendimiento entre el Palacio, el Departamento de Comunicación, dirigido por Homero Figueroa, y la periodista más influyente y poder, o la comunicadora más bien, más influyente y poderosa de este país, que no es otra más que precisamente Nuria Piera. Usted saque sus conclusiones. Lo cierto es que, en verdad, Nuria no se ha estrenado con el primer gran escándalo de corrupción de funcionario alguno o alguna persona, a su vez, que sea de la más estricta confianza del presidente y que, como ocurre casi siempre, abusa de la confianza del mismo. Y es ahí donde estalla la bomba que, ¡pam!, hace que todo se convierta en un escándalo. Usted opine en la cajita de comentarios porque usted cree que Nuria no le ha hecho reportajes de corrupción al gobierno del cambio y ha preferido salir a buscar médicos con títulos falsos, que yo imagino que eso ya lo va a expandir abogados, arquitectos, ingenieros. ¿Usted se imagina eso? Digo, un ingeniero con títulos falsos. Bueno, gracias por llegar a la parte final de este comentario. Déjenos su opinión en la cajita para esos fines y continuamos. Una consecuencia de tener a Nuria dándole un giro a su carrera es el hecho de que otros han ocupado este vacío. Y hay un programa que se transmite en el Canal 11 en las mañanas que se llama El Día que ahí estaba Uchi Lora. Pero casualmente y como son las cosas de la vida y miren por qué hay que apostar al relevo, cuando Uchi se va el programa queda en manos de Edith Febles y otros, pero sobre todo la figura de Edith Febles que durante un tiempecito considerable fue la conductora junto a Marino Zapete del Jarabe en donde ella vaya hay que decirlo rara vez hablaba porque Marino ya ustedes saben. Pero bueno, el punto es que ese programa se ha convertido en lo que fue la Z101 en su momento con el gobierno de la mañana y es en el día con Edith Febles en donde se están destapando todos los escándalos de corrupción de este gobierno. Así de simple, a un punto de que lo que revelan funcionarios allí se convierte en noticia de difusión en todos los medios, se convierte en noticia tendencia, por encima incluso de las declaraciones que se hacen en los medios de Antonio Espallat, me refiero a RCC Media, aunque RCC Media tiene ahora mismo el dominio de la opinión pública a nivel digital, por encima de los boques, ¿no? A men de que, bueno, es que, caramba, esto no es radio, por sí solo no da abasto para competir con los tantos programas y figuras que tiene RCC Media en su parrilla de contenido. Pero bueno, el punto es que hay que reconocer que lo que está ocurriendo en el día, por ejemplo, las últimas declaraciones de Carlos Pimentel, ¿no? Noticia Tendencia, las declaraciones que dio el presidente de la Cámara de Cuentas, eso fue tendencia durante varios días, estoy citando dos que recuerdo al vuelo, pero antes que ellos, otras personalidades en el ámbito del poder pasaron por ahí e hicieron declaraciones que terminaron convirtiéndose en tendencia, que terminaron siendo el referente noticioso en nuestro país. Y esto se debe, oigan bien, esto se debe a que Nuria Piera se quitó de eso, porque tiempo atrás esa dinámica ocurría a nivel político, pero con los reportajes de corrupción de Nuria Piera. Alicia Ortega siempre estaba ahí gravitando, no se le puede restar mérito, pero hay que decir que no es casual que en el momento que desaparece Nuria y que ya Nuria no está interesada en estos reportajes de investigación sobre casos de corrupción pues de inmediato de manera gradual comienza a colocarse hasta convertirse en todo un hecho el fenómeno del día. Ahí Edis Pebles agarra siendo una persona la entrevista y la persona termina a la corta o a la larga haciendo una declaración imprudente, haciendo una declaración desatinada y esto se convierte en contenido para todos los demás medios. En síntesis, si hay una mujer que ahora mismo puede arrebatarle la antorcha a Nuria, no es otra más que precisamente Edis Pebles, conductora del programa El Día del Canal 11. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata, suscríbanse a La Quinta Pata justo encima de mi dedo, José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo pero no como todos pero para que sepan de qué va La Quinta Pata acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Un motivo para estarse alabando echarse flores y demás lo de un estrechón de manos al final esas son cosas protocolares tal vez no sea el tema tal vez no veamos un beneficio en este momento pero son de los acercamientos que hacen los presidentes para poder hacer en el futuro negociaciones quizá de esos minutos o segundos de conversación sale una una visita formal del presidente a Francia o lo contrario en esas reuniones siempre se hace para de alguna manera socializar por ejemplo hubo una una reunión se me olvida ahora mismo en México que fue que por cierto Binader no fue y mandó a a este a la vicepresidenta y ahí conoció a la esposa de Andrés Manuel López Obrador el presidente de México ellos ellas no se conocían y se hicieron tan amigas hicieron tanta química que la que la vicepresidenta invitó a la esposa de de Andrés Manuel López Obrador a visitar el Palacio Nacional no vinieron a hacer ningún tipo de negocio ni ningún tipo nada simplemente que se cayeron muy bien se hicieron amigas y la invitó y estuvo fue una visita personal sí pero pero sirve de alguna manera digamos en esta política exterior de de demostrar la hermandad que hay entre México por ejemplo en este caso con la República Dominicana eso esas cumbres de alguna manera sirven para eso para dar esa percepción y para poder digamos enlazar más y afianzar más la amistad que hay entre naciones y eso me pareció un detalle muy bueno de hecho la vicepresidenta le regaló una artesanía a la mexicana a la primera dama y bueno ya no es primera dama en México ya no se llama primera dama a la esposa del presidente López Obrador y la esposa trajo un de López Obrador trajo un presente de artesanía indígena y se la regaló a la vicepresidenta y fue una reunión de plática de ver cómo estaban los países qué es lo que estaba sucediendo y de alguna manera es parte de la misma relación exterior que tienen que tener los países yo creo que eso funcionó también allá en Europa ahora mi pregunta sería Macron no habla español güey o Abinader habla francés porque se levantaron cuando saludó de una forma como hablando yo no sé en qué idioma estaban hablando güey o estaban hablando inglés pero se hablaron así como que porque Abinader habla inglés porque estaban ahí esos dos tres minutos eso me recuerda un chiste muy viejo van dos sordos caminando por la misma acera pero en dirección contraria y uno de ellos lleva una caña de pescar en la mano y el otro lo ve y le dice oye baste pesca y el que tiene la caña en la mano le dice no que no ves que voy de pesca y el otro le dice ah disculpa es que creí que ahí baste pesca o sea cuando vino a ver uno de ellos habló en español el otro en francés y no se entendieron para nada pero sonríen y se dan la mano no sé pero se me hubiera gustado saber en qué hablaron en español o en inglés seguramente en inglés porque hablaron o sea fue una unos dos o tres minutitos quizá de una forma así muy muy como que si te estaba entendiendo es como una digo una pregunta medio pendeja a lo mejor pero es como aunque no me sorprendería que Macron hable español porque con la cercanía que tienen con España quizá sea de los de los idiomas que les resulten muy útiles a los franceses bueno pero también hay que decir esta reunión no se hizo no fue no fue que cayó desde del cielo el asunto ni es una cumbre inservible más Europa necesita de Latinoamérica porque actualmente la tiene fea en el continente africano Rusia está metida en varios países con sus empresas con empresas rusas sacando haciendo extracción minera tiene fuerte presencia allá igual China que está financiando de diferentes países proyectos económicos importantes y Europa necesita un aire un aire nuevo y tiene que trasladarse a Latinoamérica por eso ha anunciado la inversión de más de 50 mil millones de dólares unos 45 mil millones de euros o sea esa es la razón todo lo que estamos hablando aquí es cosmético es chiste más allá de eso una chanza en un momento dado había nadie estaba que se yo había terminado una reunión con la Bundesliga y estaba chequeando el teléfono como está haciendo ahora mismo nuestro charro bachatero pan y le cayó el señor Macron ya fuera de ahí lo que queda es eso especular y nada y relajar y hacer chanza con el tema ahora bien que esas inversiones se concreten bueno ya eso es otra cosa pero se trataron temas importantes yo creo que se puede concretar porque como digo lo necesita Europa ya no es lo de antes Europa ahora mismo es una segundona de Estados Unidos lo que diga Estados Unidos ese bloque se ha erosionado muchísimo por la guerra con Ucrania Alemania por ejemplo ha perdido su influencia porque compraba a muy buen precio el gas el combustible que le vendía Rusia lo ha perdido eso ha tenido que comprarlo de ahora mismo de países como Estados Unidos y de Canadá con ese gasoducto que lo tienen todavía a precios mucho más caros entonces es un tema que a nivel geopolítico le conviene mucho a la unión de países europeos a la unión 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 a la unión